Música If you know it, it's just you and I Te acuerdas, baby, por lo extraño en la luz I'm holding hands, I'm keeping on the future I don't know what it's done One day, I go and lose Y el tiempo ha cambiado, y nada es igual Todo lo planeado, hay que olvidar Como tú y yo por siempre, hasta el final Ahora solo yo, Inés, fuck the mundo Buscando otro rumbo, me dejaste all alone Burning homegrown, got me fucked up in the dome Esto verá forever, you never took me wrong Aquí es la única inspiración Tu no más sin inspiración Tantas ilusiones dejaste en la deriva Quisiste que perdiera un mal tiempo de mi vida Y clavado, perdido en tus labios Fundido en mi corazón Ahora estás afligido, destruido, mal habido Todo por cruzarte en mi camino Era mi destino Ando como un mendigo, peregrino Por tus nalgas perdido Pero ahora yo suspiro Pues Dios me ha bendecido Y hoy voy y estoy Fumando, rolando Todo el joint sin mi habitación Pues mi corazón no encuentra razón Pa' saber por qué me diste esta gran Y tú la decepción Tú ganaste, ganaste, fallaste Pero en verdad Te equivocaste Te equivocaste al pensar Que tu tapa caería Y por siempre yo Tú y yo sería Porque no busca a otro Pa' que sea su bandido De nosotros se quedó Perdido en el olvido Y nos traté de mezclar Tus sentimientos Con tu presión es sexual Y en esas si nos vamos a equivocar Yo soy el man Que no he podido dominar Ni la mujer maravilla Ni el tal Calimán Cuántas ilusiones Dejaste en la deriva Hiciste que perdiera Un mal tiempo de mi vida Y clavado, perdido En tus labios Fundido de mi corazón Aún estás afligido Destruido, mal habido Todo por cruzarte en mi camino Era mi destino Andar como un mendigo, peregrino Por tus nalgas perdido Pero ahora yo suspiro Pues Dios me ha bendecido Y hoy voy Y estoy fumando Rolando el joints En mi habitación Pues mi corazón No encuentra razón Pa' saber por qué Me diste esta gran Y tú la decepción No solo tu insistió Solo fue tu juego Y yo que Mi corazón En el fuego Me tenías loco Yeah Me en el choco Hasta que abrí Hasta que abrí Los ojos And I realized It was just a dream Pura fantasía It could never be Tú nunca cambiarías You never be my queen Si nunca aprendiste To be a lady To be a lady To be a lady Todo por cruzarte Mi camino Era mi destino Andar como un mendigo, peregrino Por tus nalgas perdido Pero ahora yo suspiro Pues Dios me ha bendecido Y hoy voy Y estoy fumando Fumando Y rolando El joint En mi habitación Pues mi corazón No encuentra razón Pa' saber por qué Me diste esta gran Y dura decepción Lo cả y Y Lo Mitch Lo 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 Gracias por ver el video.